CRIMEN DE ESTADO MUERTE El gobierno que mata, el gobierno que miente, el gobierno que mata a la pobre pobre gente Es un crimen, es un crimen del estado fuerte, al gobierno fuerte, para el rey fuerte, a la bandera fuerte, a la madre La iglesia se ríe, la aldea fuerte, y solo entre todos podremos dar el puente Es un crimen, es un crimen del estado fuerte, al gobierno fuerte, para el rey fuerte, a la bandera fuerte, al poder Es un crimen, es un crimen del estado fuerte, al gobierno fuerte, para el rey fuerte, a la bandera fuerte, a la bandera fuerte, al poder Es un crimen del estado fuerte, al gobierno fuerte, al gobierno fuerte, a la bandera fuerte, a la bandera fuerte, al gobierno fuerte, a la bandera 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 fuerte